que la plataforma Uber, un servicio de transporte de pasajeros privado, llegó a la Ciudad de México. Aquí algunos datos para poner en contexto, porque tendremos una mesa especial con tres invitados para poner en una situación real cómo está este servicio en nuestro país. La aplicación hoy cuenta con más de un millón de conductores que proporcionan servicios en los diferentes lugares en la que está disponible la aplicación Uber, que nació, por cierto, proporcionando sus servicios en San Francisco. Hoy está disponible en 311 ciudades de 58 países. La firma al menos cuenta con 10 rondas de financiamiento que han sumado casi 6 mil millones de dólares. Hasta finales del año 2014, cuando la empresa hizo pública su más reciente ronda de financiamiento, Uber había sido valuada en más de 41 mil millones de dólares. Esta empresa llegó a la Ciudad de México en el año 2013 y hoy cuenta con más de 60 mil usuarios, tan solo en esta ciudad. Hay otras ciudades en donde ha llegado Uber, en donde no la ha ido tan bien, en otras la ha ido muy bien. Lo que es un hecho es que llegó a revolucionar de alguna manera la movilidad. Para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto, antes que a nadie, a Maite Ramos, colaboradora permanente de este espacio, presidenta de movilidad de Coparmex, Ciudad de México. Maite, bienvenida. Hola, Héctor. Muchas gracias. Vamos a estar aquí. Igualmente. ¿Ya está lista para tapar y denunciar tus baches? Ya, ya, ya. Bajamos la aplicación y vamos a hacer aquí un ejercicio que les vamos a contar luego, pero se va a poner divertido. En otro momento. Bueno, Fernando Hernández también está con nosotros, socio de Uber. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y también está vía remota Alberto Tobar, director del Financiero Monterrey. Alberto, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Héctor. Un gusto estar contigo. Te agradezco. Maite, ponnos en contexto, ¿cómo ha servido Uber a la Ciudad de México tan complicada? Mira, yo creo que sin duda, y no quisiera yo hablar de Uber nada más, porque no se trata nada más de Uber. Hoy en día, efectivamente, en la Ciudad de México tenemos Uber y tenemos también a Cabify. Y la idea es que vengan más empresas de este tipo. O sea, lo que no podemos querer es que haya un monopolio de este tipo de servicios. Pero sí creo que ha venido a ser parte de este derecho a la movilidad, que tanto hemos insistido aquí y que tanto hemos insistido en la Comisión de Movilidad. Sin duda, todos tenemos este derecho que, además, hoy en día se supone que está garantizado por la ley de movilidad, en donde por primera vez se reconoce. ¿Qué es este derecho? Que tú y yo y cualquiera de nosotros podamos llegar a nuestro destino de la forma más eficiente y más segura, lo más rápido posible y, además, como nosotros queramos llegar, obviamente, respondiendo a una jerarquía de movilidad donde el peatón es el centro de las cosas. Sí. Pero si no hubiera habido un nicho de mercado para este tipo de empresas de redes de transporte, pues no hubieran despuntado de la forma en la que lo han hecho, no solamente en la Ciudad de México, sino en, como bien lo decías, hoy ya hay seis ciudades en el país que tienen regulación de este tipo de empresas. Pero ya están operando en muchas más. Y están operando, creo que, en más de 60 países y en no sé cuántas ciudades. Entonces, sí hay que reconocer que había un segmento de mercado y, además, siendo, digamos, congruentes con el tema que tanto se promueve de libre empresa y libre competencia, que en este paraguas han venido a dar un servicio que antes no existía. Y que, si bien tienes el servicio del taxi, tiene características diferentes. Tienen algunas similitudes, pero está muy claro que el segmento de mercado es distinto y que, además, tiene ciertas características en donde hoy el gran reto de las ciudades es elevar el estándar que tienes en un servicio de taxi, no al revés. Y esto debería ser como, digamos, el objetivo central de todas las regulaciones que se vayan a hacer, no solamente en el tema de empresas de redes de transporte, sino de otro tipo de empresas que puedan surgir después en temas relacionados con movilidad, con transporte e incluso con espacio público, por ejemplo. Bien. Un servicio que hacía falta, un servicio necesario. Por ahí vamos. Fernando, tú conoces de cerca el interior de funcionamiento de esta empresa. Así es. ¿Cómo está Uber hoy? Mira, en cuanto al tema de movilidad, yo siento que es un apoyo bastante fuerte hacia todo el sistema de transporte de la ciudad. Actualmente, la nueva modalidad que se lanzó en enero, me parece, días más, días menos, entre el 15 de enero aproximadamente. ¿De Uber? De Uber Pool es muy bueno. A mí se me hace una muy buena opción. Sin embargo, está muy mal implementado en la Ciudad de México por temas de seguridad, por temas de horarios, etcétera. Sin embargo, bueno, a reserva de lo que la Comisión de Transporte diga, bueno, también me parece que es un riesgo que no debería estar tomando tanto Uber. Para aquellas personas, Fernando, que no estén familiarizadas con el servicio de Uber Pool, es compartir el servicio de Uber con otras personas. Así es. Así es. Muy bien. Hay mucho ruido ahorita por parte de los socios inconformes, los choferes inconformes. Hay muchas personas que se han ido, que han emigrado de Uber, se han ido a otras plataformas, precisamente por eso. Entre eso, además, dos bajas de comisiones que, perdón, disculpa, de tarifas que hubieron desde el año pasado, este año en enero también. Sin embargo, bueno, esas son las inconformidades fuertes que hemos tenido porque los ingresos, por supuesto, han bajado. Uber, si aquí estuviera una persona de representando a la empresa, diría, bueno, nosotros estamos teniendo una demanda muchísimo mayor y estamos creciendo en 200%, me parece que son sus cifras, aproximadamente. Sin embargo, ellos no están diciendo que también están ingresando vehículos a diestra y siniestra sin control alguno y sin controles de seguridad, como se supone que es lo que ofrecen a la ciudad como un beneficio también. Ahora, hay que mencionar que se hizo la invitación a algún representante, vocero de Uber, pero, pues, no está aquí porque no quiso estar. Se le hizo la invitación en tiempo y forma, pero no está aquí. Alberto Tobar, te escuchamos y te vemos desde Monterrey. Sin duda, como negocio, pues, revolucionó esta industria, ¿no? Sí, efectivamente, Héctor. Pues, mira, yo creo que no podemos escapar a la revolución de la tecnología, de la comunicación, de la globalización y Uber es de alguna manera un fenómeno que responde a ello. No sé, para quienes tenemos mucho tiempo laburando, nos acordaremos, por ejemplo, de que hace muchos años había, por ejemplo, en las oficinas dibujantes, ¿no?, que hacían las gráficas y ahora lo podemos hacer de manera muy simple en la computadora. Y, por supuesto, esas personas que estaban haciendo esas labores, ahora, pues, evidentemente han tenido que cambiar de ocupación. Yo creo que Uber, como muchas otras herramientas tecnológicas, están cambiando de alguna manera también, pues, el hacer diario de muchas personas y de cómo nos estamos, pues, comunicando y trasladando en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que lo que sí es muy importante es que no dejemos que esta libertad de acción suplante o reemplace lo que sería la labor del propio gobierno. O sea, el gobierno tiene por sí mismo la obligación de transparentar y de regularizar o regular este tipo de situaciones, ¿no? Sabemos, porque todos hemos sido de alguna manera usuarios de Uber o de otro tipo de servicios que a veces no responden efectivamente a lo que uno pensaría, ¿no?, en términos de seguridad o en términos, inclusive, como comentaba también Maite, de tener un transporte digno. Entonces, hay que regularizarlo porque no podemos permitir tampoco la anarquía en términos del transporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que las autoridades entren al tema y de alguna manera, pues, impongan cierto tipo de regulaciones para ello. Además, se abre una infinidad de opciones. Digo, aquí estamos hablando, por ejemplo, de Uber Pool, pero en otros países, por ejemplo, creo que hay un Uber Angel en donde llega un chofer con otra persona para que se lleven el auto a una persona que está en un estado inconveniente. O, por ejemplo, un Uber que también trae cierto tipo de equipamiento para poder trasladar bicicletas en la parte de atrás. Y en otros países también hay servicios donde te llevan la comida. En fin, es una evolución de la propia empresa. Te llevan tu mascota, por cierto. En fin, es una evolución de la empresa o el esquema de negocio, Alberto, que ha venido evolucionando. Lo que es un hecho es que a pesar de alguna de las resistencias, a ver si coincide Maite y Fernando, a pesar de las resistencias va avanzando y aparentemente llegó para quedarse, ¿no? Maite. Mira, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero, efectivamente, como ahora se decía en el tema de regulación, sí, sí es importante tener una regulación para que puedas tener un piso parejo para este tipo de empresas. Y también sin hacer la vista ciega del tema que tienes, de la problemática de los taxis que están hoy en día con un tema, y aquí lo comentamos algún día, de mercado negro de placas. Pero no mezclemos las cosas, ¿no? Y dos, sí una regulación, pero sin caer en la sobreregulación. Porque si tú sobreregulas, entonces vas a hacerlo muy ineficiente y vas a abrir una ventana de corrupción muy grande. Entonces, sí coincido con el tema de la regulación, pero sin caer en un exceso. Y lo hemos visto en lo que se ha dado en el país. Unos lugares con una regulación bastante accesible y el caso de Mérida, que empezó a llegar a ser una cosa que era un híbrido muy extraño y además muy complicado. Sobre todo en un tema donde tú quieres tener mayores empresas que generen mayores empleos y tengas mayor productividad y competitividad. Eso por un lado. En el tema directo de UberPool, a ver, creo que como usuario de entrada tú tienes la facultad de poder decidir si quieres compartirlo o no. Yo lo he usado y yo no he tenido ningún problema con UberPool. Creo que sí hay un tema. Es que llegas más tarde a tu destino. No, que te tardas más. Lo tienes que tener con un poco más de paciencia, pues sabes que o te recogerán un poquito más tarde o te dejarán un poquito después. Pero es decisión del usuario. Y aquí es importante tener en cuenta que este tipo de empresas, como la mayoría de las empresas de transporte o que están trabajando con temas de transporte, tienen que tener como objetivo final al usuario, no a la empresa y, perdón, pero no al conductor. Porque en un tema de tarifa, pues tienes oferta y demanda y yo no los escuché cajarse en la contingencia cuando teníamos las tarifas dinámicas de 9.9. Lo que también, disculpa, lo que también es un hecho es ahorita, bueno, hay más problemáticas en cuanto a las tarifas porque, claro, en estos momentos es una temporada baja de ingresos. Sin duda. Claro, en el periodo de contingencia fue lo más alto, también de tarifas, etcétera. Sin embargo, bueno, creo que lo importante en cuanto a la regulación justamente y en el tema que estamos tratando de enfocarnos es a las tarifas únicamente. Porque finalmente las problemáticas que pueden existir entre ciertos detalles internos entre socios, conductores y la empresa y los usuarios, pues a final de cuentas sigue siendo dentro del marco legal, es algo ya muy personal entre privados. Pero yo te quiero preguntar, Fernando, las tarifas que hoy se cobran en un servicio dinámico o en Uber Pool, ¿son las justas o no? En un dinámico sí es excesivo. Ahí llega a ser excesivo. En un dinámico excesivo. En un dinámico excesivo. Pero ya... Sin embargo, en una tarifa promedio normal, que ya casi no hay muchas tarifas dinámicas, sí llegamos a ser un bajo. Aquí tengo un comparativo de las tarifas y también otro con Uber Pool. Pero era importante... Termina, termina. Sí, comparado también con taxis libres de sitio y de radio taxis. Correcto. Y ahí es donde entra la regulación. Sí, pero es que no confundamos o no mezclemos. Una cosa es la negociación que pueda tener el socio conductor con la empresa, que es como si yo trabajo en un lugar y me pagan tres pesos y yo quiero ganar cuatro, pues yo decido si me quedo ahí o si me voy a buscar otro trabajo. Creo que ese es un tema distinto, interno de las empresas. Sí, totalmente. Y otro tema diferente, el asunto de la regulación y de las tarifas dinámicas y de la forma en que se cobra. Porque también hay que decirlo, no todas las empresas de redes de transporte cobran de esta forma. En el caso de Cabify, puntualmente, ellos no tienen tarifa dinámica, como otras empresas que empiezan a funcionar en el país que tampoco la tienen. Es que se hizo una... se difundió... Coincidas, Alberto, para terminar contigo. Pues se difundió un rumor que convenía a muchas personas en donde quiere ser dinero, independízate y únete a Uber. Para terminar tu conclusión, Alberto. Sí, pues mira, yo creo que es un tema de oferta y de demanda. Y en la medida en que existan mayores alternativas como las de Uber, yo creo que todos saldremos ganando. O sea, yo creo que todo el mundo hemos sido también víctimas de algún taxi que abusa de las circunstancias en las cuales se está tomando y cobra una tarifa excesiva. Yo creo que la ventaja de este tipo de servicios es que da mucha transparencia en cuanto a la tarifa que se va a pagar y que de alguna manera es mucho más seguro porque no se está manejando efectivo. Yo creo que es un esquema donde todos ganamos y en el cual la sociedad, en todo caso, tendrá que ver la manera de poderlo regular para que todo mundo tenga transparencia en el manejo del negocio y de los usuarios. Muy bien. Alberto Tobar, saludos hasta Monterrey. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, Maite, en segundos. Yo concluiría diciendo no mezclemos las cosas, revisemos en forma independiente los temas. Y creo que sin duda las empresas de redes de transporte están aquí. No podemos cerrarnos ante una realidad. Vinieron a cubrir un segmento de mercado que no estaba cubierto y que sí necesitan una regulación sin caer en la sobreregulación. Y también teniendo claro que además esta es una oportunidad no de discutir un tema de apps, Héctor, sino de discutir qué tipo de ciudad queremos. Porque no van a venir nada más apps para temas de Uber o de este tipo de empresas. Lo vamos a tener para muchos más. Viene el Internet de las Cosas que ya está casi en todos lados. Maite, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Fernando, para terminar. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de la movilidad. De hecho, yo creo que la competencia es lo mejor que puede haber. El tema sí complicado es, bueno, con los sindicatos de taxistas, etcétera, por el tipo de modalidad que, digo, a final de cuentas se tiene que cerrar con una buena regulación. Las tarifas es lo único en lo que sí tendrían que hacer un análisis más allá de lo que se diga y de parte tanto de socios como choferes, como Uber, etcétera, simplemente que sea justo para todos y que no se pierda el enfoque que es para beneficiar a los usuarios y a la movilidad de la ciudad. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias, Alberto. Con esto hacemos una pausa, es muy breve, todavía tenemos mucho más para ustedes.